Y lo va a decir, 40 abrazos Difícil será poder olvidar tus ojos que tanto amé Y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más las devolver Y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más las devolver Dichoso de que, que pueda besar tu boca llena de amor Jardín que me diera la flor y por el frío del olvido marchito Jardín que me diera la flor y por el frío del olvido marchito Tus ojos de luna y sol vienen de mis labios Ay, agüita que corre y se va, ya se va Y tal vez ya nunca le alcanza Agüita que corre y se va, ya se va Y tal vez ya nunca le alcanza Te quiero tener cerquita de mí Bailando regresarás Mi pañuelo volante irá Hacia en ti sobre tus cabellos dormirá Mi pañuelo volante irá Hacia en ti sobre tus cabellos dormirá Hacia en ti sobre tus cabellos dormirá Y tal vez ya no me ha, 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 no te voy a ir Tus ojos de luna son, mirela en tus labios Ay, agüita que corre y se va, ya se va Y tal vez ya nunca he de alcanzar Agüita que corre y se va, ya se va Y tal vez ya nunca he de alcanzar